... Avance en la circunvalación. Quedó habilitada la circulación vehicular debajo del puente Favaloro, que permite unir Avenida Centenario con la Vía del Peregrino. El acto fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Jorge García Quiroga, acompañado por el intendente Sergio Tamayo. El objetivo de esta apertura es descomprimir el tránsito por Avenida Riobamba y Franco Pastore, las opciones usadas ante el progreso de la obra. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición central de Noticias 13. Una hora con la actualidad de la provincia, como lo hacemos habitualmente a esta hora en vivo desde nuestros estudios y como lo decíamos, con toda la información que ha surgido durante las últimas horas, fin de semana y por supuesto en esta jornada de lunes comenzando, arrancando otra semana más y por supuesto el deporte, bueno, todo lo que contiene la actualidad y vamos a desarrollar más temas del orden local. Estos son los discos. Y la provincia más digital. San Luis Amil, el ambicio hizo un plan para llevar internet por fibra óptica de alta velocidad a cada localidad, ya llegó a más de 1.800 hogares, 895 comercios y empresas de diferentes rubros. El servicio es una herramienta para el desarrollo económico, educativo y empresarial. Tangueros y mundiales. Dos puntanos estarán en el Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2022 que se realizará del 6 al 18 de septiembre. Sergio Mamani y Vanessa González clasificaron al obtener el primer puesto en la categoría Tango de Pista en las preliminares que se realizaron el fin de semana en Potrello de los Funes. Bailarines de todo el país buscaron su lugar en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario. La máxima en San Luis. El turismo carretera correrá la undísima fecha este 17 y 18 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández. La carrera marcará el inicio de la Copa de Oro de la cual saldrá el campeón de la temporada 2022. Las entradas estarán disponibles de manera presencial y online a 3.000 pesos las populares y 6.000 el sector de boxeos. Y la provincia de San Luis sigue destacando por las iniciativas, los proyectos tecnológicos a nivel país. Uno de ellos es el Plan San Luis a 1.000 que tiene el objetivo de llevar fibra óptica y con una rapidez enorme a distintos hogares de la provincia. 1.830 casas, comercios, ya cuentan con el servicio. San Luis tiene una política digital desde hace muchos años porque comprendió tempranamente que las personas tuvieran conectividad era imprescindible para el desarrollo económico de la provincia y el desarrollo de las personas que habitamos en esta provincia. Empezamos dando wifi gratuito hace muchos años y las personas se fueron conectando. San Luis tiene el 95% de la población total que usa internet en forma diaria. Comprendiendo que algunas personas requerían mayor ancho de banda y con un sueño que viene desde hace muchos años, se decidió avanzar primero poniéndole fibra óptica a las antenas que daban el servicio de wifi gratuito para llegar al sueño que era poder llegar con fibra óptica al hogar. En primera instancia, en noviembre del año pasado, lanzamos el plan San Luis Amil para 11 localidades que hoy están terminadas, están concluidas. El 1 de abril de este año, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A, anunció que vamos a llegar con San Luis Amil a 18 localidades más. Es decir que a fin de año vamos a tener 29 localidades que tienen el servicio de internet por fibra óptica en sus hogares. Ese servicio tiene un costo de 2.500 pesos por mes para cubrir los gastos de instalación y mantenimiento. Las ventajas de tener una velocidad de transferencia de hasta 1.000 megabits por segundo son muy grandes, ya sea porque la gente trabaja, realiza tareas en su hogar, o porque tienen un comercio, o porque quieren simplemente tener mayor velocidad para poder estudiar. El servicio de San Luis Amil, pensar en que vamos a llegar a toda la provincia, muestra que la innovación y el uso de internet es prioritario y sigue siendo prioritario para el desarrollo provincial. Ayer al mediodía, bomberos en la Villa Turística de Merlo debieron asistir, rescatar a un paracaidista que por una corriente de aire, bueno, terminó en un árbol, no se podía mover, tuvo que ser asistido. Se había quedado colado en un árbol, ahí después de una situación, entiendo, de emergencia, tuvo que desplegar el paracaída de emergencia, pero quedaron los dos, dos vela y paracaídas, digamos, inflados, por decirlo de alguna forma, y eso generó, bueno, él mismo nos decía que entró como en una turbulencia y eso hizo que descendiera muy rápido. Quedó colgado de un árbol, ese árbol, un molle muy grande, y el molle estaba justo al lado de una de las barrancas del arroyo El Molino. Entonces, bueno, él no podía llegar hacia ninguna rama fuerte como para poder bajar, y además había quedado enganchado sobre su cabeza, o sea, arriba de él. Entonces, bueno, por esto es que tuvimos que, nos avisaron, fuimos, estuvo trabajando gente de nuestra brigada de altura, ahí se buscó un anclaje, un punto donde lo pudimos fijar más alto, lo levantamos con cuerda y después ya lo bajamos hasta, digamos, donde él ya pudo hacer pie y salió caminando solo, o sea, él no se golpeó nada, no sufrió ninguna herida, pero sí estaba en una situación en la cual no podía salir por sus propios medios. Esto fue en la ruta 5, arriba, antes de llegar a lo que era el Hotel Rincón del Canadá, a la izquierda, ahí contra el arroyo, en esa parte, digamos, entre lo que era el Camping El Molino y El Badén, más o menos para ubicarnos en ese sector. Desde el punto donde él estaba colgado hacia el arroyo, más o menos había unos 8 o 10 metros de altura. Fue atendido por el SEMPRO, pero no requirió traslado, no tenía ningún golpe, nada, incluso él mismo nos decía que no refería a ningún tipo de lesión aparente. Así que fue atendido en el lugar por el SEMPRO, ellos, los médicos y, bueno, los trabajadores del SEMPRO determinaron que no hacía falta. Él es de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Confirmado 17 y 18 de septiembre, la primera fecha de la Copa de Oro de la máxima categoría del automovilismo nacional. El turismo carretera estará presente en el Rosendo Hernández de San Luis. El turismo carretera regresa al autódromo Rosendo Hernández para comenzar con su etapa de definición. Será el 17 y 18 de septiembre, por la undécima fecha, que además marcará el inicio de la Copa de Oro, de la cual saldrá el campeón de la temporada 2022. Las entradas se venderán de manera online a través del sitio web www.ventas.autoentrada.com y de manera presencial en San Luis. Fecha, puntos de venta y horarios serán informados en los próximos días. Las populares costarán 3.000 pesos y 6.000. El sector de boxes, los 12 pilotos que estarán disputando a partir de San Luis, la primera de las 5 fechas de la Copa de Oro quedaron definidos tras la fecha que se disputó este fin de semana en Paraná, que ganó Lionel Pernia y cuenta con Agustín Canapino como el mejor clasificado al ganar la etapa regular y empezar la definición con 39 puntos. 15 unidades por liderar la fase y 8 puntos por sus victorias en Centenario, Tuay y Rafaela. Una suma que le permite tener una ventaja prudencial sobre sus adversarios. Con 8 unidades comenzarán la definición Santiago Mangoni, Juan Cruz Benvenuti, Manuel Urcera, Germán Todino y Lionel Pernia que son los otros pilotos clasificados que cuentan con la victoria reglamentaria. Mauricio Lambiris, Mariano Werner, Jonathan Castellano, Esteban Gini, Julián Santero y Matías Rossi comenzarán el mini torneo final sin puntos y con la obligación de ganar una carrera para pelear el título. Dos de los equipos del interior de nuestro país que juegan en las máximas categorías del fútbol argentino, Belgrano y Godoy Cruz se enfrentan por Copa Argentina. Este miércoles en el estadio La Pedrera ya comenzaron la venta de entradas. Estamos vendiendo populares. Para Belgrano, Popular, Platea Este y Platea Oeste. Y para Godoy Cruz, Platea Este y Popular. Lo que estamos haciendo es vender el remanente que quedó. Si no sobran, queda solo el día de hoy y si no, a la noche se informará cuál es el horario de mañana. Solo presencial y acá solo se compran, no se retiran más entradas. Y el tema de discapacidad, que también me lo preguntan mucho, se armó una lista para que la gente se anotara. Tiene un cupo, lógicamente. Así que se va a publicar en la página de la Secretaría de Deportes y ahí se anotan todos. El partido es el miércoles a las 16 horas en Villa Mercedes, en La Pedrera de Villa Mercedes. Como siempre, haciéndole el aguante al Tomba, a donde vaya. El capo de Cuyo es el más grande del oeste. ¿Con quién vas? Con mi yerno, que es hincha de River, pero me lleva en el auto. Mi hija, que es hincha de Godoy Cruz. Mi nieto, que es hincha de Godoy Cruz. Tiene el nombre de Sebastián Torrico, Puerto Rico. Y bueno, y yo. ¿Nueva peña de Belgrano en San Luis? Así es. La peña Corazón Pirata. Hace muy poquito que la hemos oficializado por Belgrano. Y bueno, hemos sumado gente, seguimos sumando y ahora vinimos a comprar las entradas para ir a ver partidos. Ahora van a ver lo que una María Celeste está en San Luis. ¿Contenta? ¿Compraste entradas? Compré entradas para el Madre, para mí. Y bueno, estamos acá. Apoyando y haciendo la peña y cumpliéndole el sueño. Acompañando a los padres. Comprándole entradas para ir a ver el tomba, que lo estamos afirmando y poniendo en buenas posiciones en la tabla, ¿no? Porque en el campeonato, ¿qué pasa? Que estábamos mal, mal y bueno. Ha mejorado. Ha mejorado, pero... Y hay que apoyarlo. Muchísimo, y por eso lo apoyamos. Muchas gracias y bueno, y arriba el tomba y que ganemos. El Tribunal de Cuentas de la provincia organizó una capacitación que está destinada específicamente a intendentes, comisionados municipales, funcionarios que deben realizar rendiciones anuales a este organismo. Se trata del domicilio constituido, porque todos los funcionarios que manejen fondos públicos tienen que constituir domicilios aquí en el Tribunal de Cuentas. Y las notificaciones que hace el Tribunal, justamente por todos estos manejos de los fondos públicos, necesita una comunicación con el funcionario. Por eso queremos capacitar a todos estos funcionarios para que sepan cómo tienen que constituir, qué formas hay para constituir domicilio electrónico y también enseñarles qué tipos de notificaciones se le van a enviar. Esta es la primera charla dentro de un programa de capacitación que durante el mes este, septiembre y agosto, se van a realizar otras charlas que van a estar dirigidas por ahí a sectores más específicos. Esta está abierta, la primera está abierta para todos, el que quiera venir, y los que siguen, en todo caso, ya se los va a llamar más puntualmente para ver cuestiones más puntuales. Siempre el Tribunal, desde toda la vida, ha auditado y aprobado o desaprobado las rendiciones que tienen que hacer los funcionarios. Y justamente con el sistema de digitalización, la implementación del expediente digital, todo ha cambiado la forma como uno se venía manejando. Se han hecho anteriormente otros talleres de capacitación, pero este año hemos decidido hacer uno más fuerte y ayudar, justamente, capacitar y ayudar a que uno pueda hacerlo a través de los medios digitales. El Registro Civil, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, han desplegado un operativo la semana pasada en el barrio La República, en la ciudad de San Luis, donde se han realizado 880 trámites, donde se destaca que han sido de manera gratuita. De manera coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de San Luis, con el apoyo de la Secretaría de las Juventudes, con el apoyo permanente de la Municipalidad de San Luis y Autopista de la Información, hemos podido llevar adelante aquí en el barrio República, en la Plaza República. La verdad que ha sido bastante interesante. Hemos visto que realmente el beneficio ha llegado a la gente, a los pobladores de este sector. Estuvimos trabajando 8 puestos en simultáneo para toma de trámites de DNI, más 2 puestos para gestión y entrega de actas de nacimiento para poder hacer los trámites. Así que hemos tenido permanente afluencia de personas y más o menos estamos redondeando un total de 880 trámites hasta el momento. Sobre todo trámites que han tenido como sujetos a los menores de edad, tanto adolescentes como menores de entre 5 y 8 años. También se han hecho muchos trámites de niños de un año, así que la verdad que el balance ha sido, pero muy positivo. Se han presentado prácticamente de todas las situaciones y todas las contingencias. Se ha podido trabajar realmente muy bien. Hemos tenido, además de nuestros equipos, trabajando acá en el lugar, la apoyatura en el registro civil, en calle Ayacucho, en la ex casa de gobierno, en donde también teníamos personal afectado para trabajar en el archivo, para aquellos casos en los cuales no podemos conseguir el acta de nacimiento digital. Recurrimos a la búsqueda manual para poder encontrarlos y ponerlos a disposición de todas las personas que se acercan a realizar el trámite de DNI. Bueno, contame qué trámite viniste a hacer acá. Vine a hacerme el documento por extraví que llega por el registro civil y todo. Bueno, ¿lo necesitabas para algo urgente? Sí, porque nosotros viajamos, porque mi papá vive en Buenos Aires y necesitamos viajar. Contanos, ¿qué trámite hiciste? El DNI lo hice muy bien, el de renovación, porque él tenía viejo y me salió bastante bien. Ahora en 15 días me llega. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 15. ¿Qué te pareció el proceso y que te lo hayan acercado hasta acá? Bastante bien, muy yapeo. Décimo segundo certamen de arte, pintura de la ciudad de Tete y San Luis. Bueno, hasta el 5 de septiembre tendrán los interesados la posibilidad de inscribirse. Hoy se dieron detalles en una conferencia de prensa desde el Consejo Deliberante. Vamos a estar firmando los lienzos, lo que se llama, las hojas o los lienzos, el 5, 6, 7 de septiembre. Después vamos a estar recibiendo ya las obras concluidas el 19, 20, 21 de septiembre. La idea es que el 22 y 23 el jurado, del cual forma parte Carlos, también ahí puedan definir quiénes son los ganadores y ganadoras. Y a partir del sábado 24 vamos a estar haciendo la exposición en el Centro Cultural José La Vía. En esta oportunidad hay como dos características muy particulares del certamen. Una es que se institucionalizó. Ahora hay una resolución del Consejo del Cuerpo, del Consejo donde se establecieron el pliego general de condiciones. Y esto implica también que anualmente se va a hacer el certamen. Y es la presidencia, en este caso me ha tocado a mí, llevar a cabo y construir el pliego particular de condiciones donde se establece el cronograma, los premios, los auspiciantes y demás. Es la primera vez que sumamos también a más de una institución. Hay varios certámenes de pintores paisajistas, hay varios certámenes de otra índole. Y Arte Urbano solamente hay un certamen de croquis de Urbano, la Facultad de Arquitectura de Córdoba. Arte Urbano no es solamente lo arquitectónico. Es todo lo que nos representa como el gen puntano. Personajes típicos, mitos, leyendas. Puede ser alguna casa, algún saguán. Las veredas típicas del San Luis, del casco histórico. San Luis ciudad, no San Luis provincia. Es libre. Ya sea dibujo, pintura, acuarela, grabado, técnicas mixtas. Pueden también presentarse con fibro fácil, arte francés. Es todo lo que sea en bidimensión y que nos represente como puntanos. Del 24 de septiembre que empieza la muestra, que va a ser la premiación y demás, hasta el día 3 de octubre van a estar en exposición y a la vez los vecinos, las vecinas pueden votar. Entonces también vamos a tener un premio a las obras más votadas. Un voto de la gente. Un voto de la gente, tal cual. Ese también es como una de las novedades. Este sábado pasado en el comedor Rincón de Luz, en el barrio Agarro Blanco, se celebró el tercer aniversario de su creación y por otra parte también el Día de las Infancias. La idea es estar siempre apoyando a Mónica, que atiende a estos chicos durante toda la semana. Le traemos la merienda y también le aportamos con el comedor. Y a su vez, a las brigadas del Ministerio de Desarrollo, que están compuestas por gente del Plan de Inclusión, la Brigada de Arte y la Brigada de Peluquería, viene cada 15 días y también está con los chicos, la de recreación. Así que bueno, la idea es siempre estar acompañándola para que los chicos estén contenidos en este lugar y sientan que la gente los apoya y ella pueda seguir con su función con el Ministerio que la apoya. Cuando ella quiere armar algo como esto, sumamos para que ella pueda darle lo mejor a los chicos. El servicio penitenciario siempre se hace presente en este comedor. Desde el día número uno que empezó a funcionar, estos aproximadamente dos años y medio, que estamos colaborando. Colaboramos con algunos insumos de nuestra panadería y también, bueno, ahora con el recurso humano, que vinimos ahí con algunos de los profes para hacer algunas actividades. También trajimos, nos prestaron la palestra de acá de Secretaría de Deporte, así que estamos muy agradecidos. Y bueno, siempre tratando de aportar nuestro granito de arena para ayudar acá a la gente del comedor y sobre todo a los chicos. Colaborando con actividades tanto deportivas y bueno, también un poco de colaboración armando los peloteros y todo eso. Sí, tratamos de darle lo mejor a los chicos para que ellos traten de pasar su día como corresponde. Así que bueno, tratamos de traer todas las cosas, los materiales deportivos que tenemos en el servicio para compartirlo con los chicos. Realizamos el festejo del Día del Niño y el cumple de nuestro comedor, que cumplimos tres años ya, Comedor Rincón de Luz. ¿En dónde está ubicado? Estamos en Algarrobo Blanco, por ruta 146, kilómetros 6. A 60 niños estamos asistiendo. Los chicos son todos de acá a la zona y bueno, concurren acá, o sea, tres veces a la semana. Bueno, muy agradecida con la gente que siempre nos respalda. Tenemos respaldo de desarrollo social y de la penitenciaría del área de deporte. Tuvieron un rico almuerzo, un almuerzo especial. Se les dio hamburguesa a los chicos. Chocolate, chocolate, muchas cosas ricas, bueno, que hicimos acá con las chicas, porque tengo mi equipo de trabajo, no estoy sola en esto. Se les hizo pastelito, bueno, servicio penitenciario nos trajo facturas. Hay regalitos para los chicos y bueno, bolsitas con golosinas, bueno. Todo sea para que ellos pasen un día hermoso, que se vayan contentos a sus casitas. El que desea colaborar nos puede contactar a través del FEI, que tenemos en nuestra página, Comedor Rincón de Luz, y si no, al teléfono de WhatsApp de 2664-8272-32. Y ahora le damos paso a la información de las actividades culturales, recreativas, por supuesto, de espectáculo que vienen de la mano de Cecilia Romero. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Gracias, gracias por esta bienvenida. Y sí, estuvimos el fin de semana recorriendo lo que es distintos lugares de San Luis. Se llevó a cabo otro evento más de música y danza de identidad cuyana. Esta vez fue en el centro de convenciones, ahí donde era la terminal de Ómnibus, en la Avenida España. Estuvimos con los chicos de Superbien, que hacía muchísimo que no los veíamos por alguno de estos eventos. Y bueno, charlábamos con ellos. La identidad cuyana viene haciendo una movida, una gran movida, aportando a la cultura cuyana, en realidad, y apoyando a los músicos puntanos. Y nosotros veíamos y teníamos ganas, teníamos muchas ganas de estar, de compartir este escenario tan lindo con compañeros, músicos, colegas, para mostrar un poco lo que hacemos cada uno y llegar a la gente de San Luis. Queríamos estar acá porque la verdad que valoramos mucho lo que hace esta gente por la cultura de nuestro San Luis y más que nada por los artistas que vienen surgiendo. Seguimos los mismos viejitos de siempre, así que, bueno, Fernando fue la última incorporación que hace cuanto un año y algo, pero bien, super bien. Tenemos un proyecto de largar un disco nuevo, como se dice ahora, y este nuevo material viene ya con temas propios, así que con autoría, cosas que queríamos contar y lo contamos con música. Así que una parte de este nuevo material viene con temas de nuestra propia autoría, más los temas clásicos y nuevos que siempre están en el folclórico argentino. Ya el fin de semana que viene ya estamos en la toma, estamos ya tocando para ir para la toma, hay una vueltita por Mendoza, vamos a estar dando vueltas por Mendoza, hay un par de parrillas, sur de Córdoba, en Huincarra, en Huincarra, en Nancó, vamos a estar así que bastante inquietos andamos. ¡Felicidad! 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 Abigail Argarañás, una divina esta piba, para mí es una nenita, como yo le digo. Ella fue una de las elegidas para grabar en lo que hizo la municipalidad, ¿no?, que eligió artistas puntanos y con una canción que se llama Lunita de San Luis y su lunita de Miss San Luis. Bueno, se está presentando por todo, por todas las peñas, la llaman de todos lados. En esta oportunidad también se hizo presente ahí en el ciclo Música y Danza de Identidad Cuyana y charlábamos con ella, con su papá y bueno, con el otro músico también que la acompaña. Muchísimo apoyo por parte de familia, de amigos y de parte de todos y eso me hace muy, muy feliz y me llena tener todo ese apoyo. ¿Qué sentís con el aplauso, con el bravo, con lo que se ponen ahí de pie, una vez que terminás de cantar? No, primero que nada, muchísima emoción por ir y la ilusión del público, que nos reciban con muchísimo gusto, aplausos y muchísima alegría, es hermoso, me hace feliz. Siempre de chiquita la vi cantar y apasionada por la música y sobre todo por el folclore. De niña la vi cantar desde 5 o 6 años que ya cantaba y bueno, yo creo que es un poquito el fruto del trabajo porque se ha preparado para esto, se sigue preparando, se va a seguir preparando y siempre con respeto, con humildad y bueno, sí, sí, un poco me lo imaginaba pero no sé si tanto porque es como que se abrieron después de que hizo la grabación del primer single muchísimas puertas, puertas hermosas, ¿no? De experiencias buenas, de lindas experiencias y de estar con mucho público y cantarle a San Luis que es lo principal. Me pone muy contento de que se le abran un montón de puertas, así la puedo acompañar yo o el que esté en mi lugar siempre va a ser una alegría para mí verla en el escenario que es a donde pertenece. Por ahora sí, vamos a descansar, vamos a seguir ensayando y tenemos un llamado, un medio arreglo para grabar una nueva canción que hemos sacado hace poquito, es Una Cueca. Espero tener mucho éxito más adelante pero por ahora disfruto muchísimo todo lo que es la música. Dos minutos para las 20, 14 grados, 8 décimos del último registro de la temperatura en la ciudad de San Luis Hacemos la pausa, la primera, adelantando este tema Avances en la circunvalación Continúa paso firme la obra Esta mañana quedó habilitado el tránsito por debajo del puente Favaloro Habrá inspectores para colaborar en la seguridad veal Estos y más con detalles estaremos en minutos después de la pausa aquí en Noticias 13 Ya venimos Madrid Café Bar San Martín 910 Pasando Pedernera Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 22.30 horas Sábados de 8 a 2 de la madrugada Oportunidad única 40% de descuento en Cielo Razo Blotting Incombustible, antihumedad y aislante térmico Para hogares, comercios, industrias y grandes superficies Aprovecha 40% de descuento instalado Visítanos en Colón 1195 Esquina Las Heras O llamanos al 0810-888-2525 Blotting, la diferencia de ser el original San Luis Travel te lleva a ver el mundo Visita tu tierra Viaja por Argentina y su extenso encanto San Luis Travel, el mundo en tus manos En Boreal Salud sabemos lo que es importante para vos Porque contamos con más de 20 años de experiencia Cuidando la salud de las personas Porque con 250.000 asociados en todo el país Nuestro compromiso basado en calidad médica y de atención Nos impulsan a seguir creciendo día a día Y a ser una de las mejores elecciones en cobertura médica Boreal, cobertura de salud Borealsalud.com.ar En Marques y Asociados, las bajas temperaturas Sí se disfrutan Porque este invierno lo único que baja Es el valor del metro cuadrado para congelar Y eso está buenísimo Porque ahora tener tu casa te cuesta menos Aprovecha esta gran oportunidad Congela metros y hace la mejor inversión No la dejes pasar Quedan pocos días Marques y Asociados La casa perfecta La casa posible Pensás que tenés todo bajo control Pensás que nada te puede salir mal Hasta que nada es como vos pensás Porque donde hay fuego Solo cenizas quedan El 95% de los incendios Son causados por personas que piensan como vos No seas una más Respetá las reglas de quema Si ves un foco activo Denúncialo Llama a San Luis Solidario 103 Bombero 100 O a la policía Al 911 Este es un mensaje De la provincia de San Luis En accesorios para el automotor El que busca En el gringo siempre encuentra Accesorios el gringo Todo en burletes, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos Accesorios el gringo 35 años de experiencia en Granaderos Juntanos 822 Whatsapp 266-492-1017 Si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial Sumate a la nueva generación El programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot Ingresá a www.gruposlot.com.ar Barra nueva generación ¿Quieres cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi Que a tu celu no le falte el cargador, smartwatch o nuevos auriculares Te esperamos en Ayacucho 828 Cuyo Digital, tu celu no cuesta tanto Canal 13 Bien Nuestro Y continúa a paso firme el avance de la obra de la avenida de Circunvalación En la ciudad de San Luis se habilitó hoy por la mañana El paso inferior allí en la altura en el puente Favaloro Tan importante para todos los barrios del sector noreste de la ciudad Era muy necesaria, ¿no? Y es una demostración también de que la obra no solamente está en marcha Sino que se da finales en cada uno de estos tramos Que yo creo que va a ser histórico todo lo que se está haciendo en la Circunvalación Para lo que es la ciudad, ¿no? Son obras importantísimas Que en el tránsito es impresionante Como ayudamos con esta obra Con esta nueva habilitación por debajo del puente Que la verdad que son muchísimos, muchísimos barrios Más todo el caudal de la ciudad de La Punta Cuando ingresa o egresa de la ciudad Así que yo creo que es maravilloso Está muy pedido Pero bueno, toda obra tiene su complejidad Tiene su demora Así que yo creo que es una obra maravillosa Y hoy habilitamos el puente Así que la verdad que ya se ve transitado el puente Así que la verdad que es muy, muy lindo Estoy orgulloso porque se trabaja en equipo Y se trabaja coordinado Y cada una de estas obras significan muchísimo, muchísimo Para el crecimiento ordenado que necesitaba la ciudad también En realidad la obra continúa Lo que nosotros hemos hecho hoy Es habilitar la parte inferior del puente Favaloro Podemos ver que sigue en obra la parte superior Lo mismo que Franco Pastores Lo mismo que Río Bamba La premio era liberar este tramo de la circunvalación Porque realmente vemos que colapsa enormemente Lo que es la calle Río Bamba Y la calle Franco Pastores Entonces se hacía muy necesario habilitarlo Hemos trabajado Hemos estado hablando hace varios días con la empresa Y habilitar definitivamente el Favaloro Aunque sea en la parte inferior Para poder descomprimir la transitabilidad La obra sigue Se sigue trabajando en distintos frentes Está casi en un 50% de avance Y bueno, la idea es seguir y terminarla en tiempo y forma Hemos tenido reuniones la semana pasada con la empresa Para poder trazar un plan de trabajo Y ver cómo podemos seguir avanzando Y seguimos profundizando Conociendo personajes, personalidades de San Luis Distintas iniciativas que se llevan adelante Y que, bueno, las investigan y las desarrolla también María Teresa Bonino, que ya está con nosotros ¿Cómo estás, Tere? Buenas noches Muy bien, ¿cómo están? Sí, bien decías, Gustavo Mostramos a nuestra gente, ¿no? Eso es muy para nosotros inspirador Y sobre todo cuando vivimos y compartimos mucho tiempo Esas historias que nos hacen ver Que se puede salir adelante de cualquier adversidad Y sobre todo cuando vemos que el deporte es un emblema en la provincia Y cuando hay instalaciones y lugares que permiten la contención Y la inclusión de aquellos deportistas que tienen alguna discapacidad Pero que entrenan y tienen su lugar junto a los demás deportistas Compartimos la historia Vamos al encuentro de algo que en nuestra provincia La verdad es llamativo Y donde también San Luis tiene participación en un muy buen nivel con nuestros deportistas Acá estamos ingresando a la Escuela de Levantamiento de Pesas Olímpico Entrenan hombres y mujeres Contamos con alrededor de 20 deportistas 7 son mujeres y el resto son varones ¿Cuál es la participación de las chicas que ustedes entrenan desde San Luis hacia el país? Mira, nosotros tenemos Bueno, somos una escuela federada a nivel nacional Para clasificar al nacional Nosotros actualmente tenemos a 4 de nuestros deportistas clasificados nacional Se están preparando Vemos las chicas allá, ¿no? O sea, ¿cuál es la preparación antes de levantar? Bueno, ahora justo recién acabamos de desembalar un montón de cosas nuevas Que el campo siempre nos provee Y la preparación es Ahora se colocaron los zapatos de entrenamiento Vamos a hacer la entrada en calor Y después nos vamos a proceder a entrenar ¿Y qué se te dio por levantar pesas? Bueno, a mí me pasó que al principio A mi mamá no le gustaba la idea de que hiciera levantamiento Porque aparte de que decía que era un deporte para hombres Le parecía un deporte muy brusco Y a mi mamá siempre le gustó más la idea de hacer deportes como ballet o danzas Y a mí no me gustaba mucho Y entrar al levantamiento para ella O sea, a ella no le gustó Y después como que ya se fue acostumbrado Ya van a ser 4 años que venimos trabajando Y la verdad como lo ves Cada vez somos más Cada vez se animan más Cada vez se rompen más estereotipos Y prejuicios sobre este deporte Vamos a tener participación en un torneo nacional De varias chicas del equipo De varios chicos Entonces eso no, nos ponen el mapa de las pesas de Argentina Entonces tenemos ese compromiso ¿Cuánto levantaste? 128 ¡Ay Dios! 128 kilos Bueno, tu participación es importante ¿Has sido destacado en el año pasado, en eventos? Sí, el año pasado salí como atleta destacado del 2021 Y este año vamos a ver si lo logramos de nuevo Este lugar, fantástico Porque tiene todas las instalaciones Y también no pagamos cuotas Que es otra de las partes más buenas Y bueno, nos hemos dado cuenta Gracias a los viajes y todo Que tenemos las mejores instalaciones Por así decirlo Estefanía es un ejemplo de vida Y de superación constante Y la verdad es que el hecho de que solamente ella entrene acá Genera en el resto una admiración profunda Tuve un accidente de tránsito Donde me pasó a llevar un transporte escolar Yo venía en moto A raíz de eso, bueno Tuve demasiadas fracturas expuestas Y si bien estuve cinco días lúcida Después entré en coma Porque la pierna ya estaba perdida Entonces, bueno Me tuvieron que amputar y toda la historia Y ya estuve mucho tiempo en coma Hoy tenés 30 años Sos muy joven ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cuánto hace? En el 2013 yo tenía 21 años ¿Cómo fue el volver a empezar? ¿En qué encontraste el sentido? Porque te está faltando una parte de vos Una pierna, ¿no? Que fue producto de este accidente Pero hoy te veo realmente bien Y la verdad que yo siempre digo El primer tiempo fue muy difícil Estuve como seis meses en depresión Muy depresiva Empecé a buscar un deporte Como para hacer algo Porque si no era demasiado encierro, ¿no? Y bueno, ya hace dos años Empecé con el parapowerlifting Que esto se dio a raíz de la pandemia Que no podíamos entrenar Lo probé Entré al seleccionado argentino Fui, soy En realidad soy Tres veces un campeona nacional En diciembre del año pasado Viajé al país de Georgia A competir en el mundial Con el seleccionado argentino Pude meterme entre las 20 mejoras Y bueno, hace un mes atrás Los primeros días de julio Competí en Estados Unidos En el Parapanamericano Y salí subcampeona Así que Del programa de deporte Estoy becada Bueno, acá me brindan todo el espacio Y la verdad que me siento Súper acompañada con la provincia Respecto del deporte Es difícil levantarte todos los días Y verte y decir Me falta una pierna O ver tu cuerpo Y que sea distinto A lo que vos estabas acostumbrado a ver Creo que un año después de eso Fue que realmente yo dije Bueno, basta Y entré en un lugar de aceptación Conmigo misma ¿Cuándo empezaste? ¿Viniste con tu mamá o ya venías? Yo empecé Mi mamá empezó a venir a entrenar Y yo la acompañaba Para no estar sola en casa Y después mi mamá me dijo Te vas a poner a hacer un deporte Y me dijo Primero vamos a probar Levantamiento Que era el que me quedaba en el horario Me gustó Y bueno, seguí ¿Qué es para vos tu mamá? Para mí mi mamá es No sé Es increíble para mí Porque todo lo que ella hace Con la discapacidad que ella tiene Es un montón Me va a hacer llorar a mí también Pero bueno Me pongo en tu lugar Y la verdad O sea, emociona Y la verdad que Yo creo que Todo se tiene que hacer con amor Ella viene a entrenar Porque ella quiere Y porque le gusta ¿No? Porque sea una obligación Hacer un deporte O demás Siempre es del lugar Donde ella quiera estar Y como quiera ser Y yo la acompaño Nada más Y ella me ha acompañado Tanto tiempo Y escucharla ahora hablar Es como Un montón Para mí Es un montón Como no emocionarse con estas historias que siempre estamos mostrando de nuestras diferentes instituciones. En este caso, el campus de la ULP, esta integración e inclusión entre los deportistas, que son destacados por su nivel, incluidos con los para, en este caso, con los que tienen alguna discapacidad. El campus les brinda un equipo de psicólogos, nutricionistas, profesores, un equipo de contención, que a esta chica, en este caso a Estefanía, le permitió salir adelante. A pesar de levantarse, como ella dice todos los días, y saber que no tiene una pierna, ella, con lo que el campus le brinda, además de poder ser campeona y destacada en su actividad, ella puede seguir adelante. Esta historia, la verdad, a mí me emocionó y me pareció que valió la pena contárselas. Nos reencontramos el próximo miércoles. Tras la tensión por el apoyo a Cristina Fernández, el oficialismo y la oposición acordaron no sesionar esta semana en diputados. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio decidieron postergar el debate hasta que se logre cierta tranquilidad en las calles para evitar que los enfrentamientos se trasladen al Congreso. En medio de una inesperada escalada de la tensión interna, los líderes del PRO intentarán superar en un almuerzo este martes la polémica por el operativo del gobierno porteño ante el departamento de Cristina Kirchner, que fue criticado por Patricia Bullrich y cuya actitud fue calificada por los larretistas de funcional al kirchnerismo. Aún no se pronunció el expresidente Macri. Un joven de 23 años que trabaja como delivery terminó gravemente herido tras ser arrollado por un tren en Quilmes el sábado por la noche cuando intentó cruzar las vías con la barrera baja. El siniestro ocurrió a las 20.30 horas. Todo quedó registrado por una cámara de vigilancia del municipio. Imágenes que se difundieron hoy. Dos puntanos clasificaron al Mundial de Tango Buenos Aires 2022. Se realizó este fin de semana en Potrero de los Funes. Ellos son Sergio Mamani y Vanessa González. Estuvimos charlando también con el productor general del Mundial de Tango Buenos Aires, Martín Frosio, y con la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, Soledad Ríos. No es lo mismo estar en una milonga, milongueando, improvisando, y estar en una pista compitiendo y siendo visto por jurados reconocidos. Así que lo primero que estamos viendo es un muy buen nivel que hay acá en San Luis, los jurados se basan... Bueno, primeramente, contarles un poco que el Mundial de Tango está organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tienen un reglamento. Ese reglamento abarca distintos puntos donde tienen que los bailarines cumplir. Por más que sea un tango social, que se baile la milonga, hay unas pautas de baile, porque no deja de ser una competencia por más que sea un baile social. El jurado lo que ve es el abrazo, la caminata, la elegancia al caminar, la musicalidad, la conexión que hay en la pareja. Todo eso suma un puntaje que le ponen en la planilla y se promedia por la cantidad de jurados. Es increíble. Hace 20 años que se viene haciendo el Mundial de Tango y hace 15 años que se hacen las preliminares. Las preliminares son en todo el país y también son en todas partes del mundo. Y uno ir a Indonesia, a Corea, a Japón, a Rusia, a Estados Unidos y ver bailar tango, que es algo tan nuestro, primero que nos llena de orgullo y ahí uno se da cuenta que el tango trasciende fronteras. Estamos contentísimos, súper orgullosos de poder llevar a cabo este evento. Creemos que es muy importante para la cultura de nuestra provincia, de nuestra localidad y realmente es una noche de gala para el tango y la milonga. La concurrencia ha sido muy buena, el nivel de los competidores también. Han venido participantes de San Luis, de distintos lugares de San Luis, de Córdoba, de Mendoza y realmente ha sido una noche bellísima. Sorprendidos todos también con el nivel de los participantes. Un jurado de lujo, realmente gente que también ha participado en otras preliminares en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de la Argentina. Son bailarines eximios que también se pasan el año recorriendo distintos países, mostrando su arte. 20 con 18 minutos, es tiempo de hacer la última pausa. Vamos a adelantar este tema. El Consejo secciona en tu barrio. Vecinos y vecinas de la zona este de la ciudad de San Luis podrán participar de la iniciativa. En esta oportunidad, será en la escuela autogestionada número 2, Puertas del Sol, para este día jueves. En minutos, todos los detalles. Aquí en Noticias 13, ya venimos. El frío no es problema en Nico Calzados. Abriga tus pies con nuestra colección Otoño-Invierno. Nico Calzados está cerca de su hogar. La mejor variedad y calidad en moda para grandes y chicos, con los mejores precios en botas, borcegos, zapatos y deportivas. Lleva lo que quieras en tres cuotas sin interés, con todas las tarjetas y con el crédito de la casa, cuatro cuotas con la última bonificada. Nico Calzados, en cada paso con vos. Nico Calzados. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Prepárate en la Universidad Blast Pascal. Saber y saber hacer. Hola, soy Diego Parra. Desde hace más de 10 años estamos en Villa Mercedes. Nuestro principal valor es la calidad y la transparencia. Hoy te queremos presentar esta gran oportunidad. Accedé al Fiat Cronos 1.8 manual o automático, el auto más vendido en Argentina y San Luis. Con bonificaciones de 150.000 pesos, financiado a 72 meses, con tasa fija. La primer cuota la pagás a los 90 días. Familia Parra. Calidad y transparencia. www.parrafiat.com.ar dwelling en Argentina. El Fiat Cronos 1.8 manual o Kaño. En Sin Rival, brindarte mayor comodidad, mayor stock, variedad, precio y calidad no es un tema menor. Por eso ya inauguramos Mayorista Sin Rival. Un nuevo y amplio espacio exclusivo para ventas al por mayor. Librería, escolar y comercial, bazar, juguetería, herramientas, electrónica, decoración, cotillón y muchas opciones más, todas en un mismo lugar. Mayorista Sin Rival. Abrida Ili a 475. Upro está hecha de historia y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella. El verdadero oficio de ser se expresa día a día. Nace del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. De la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo Upro, las cosas buenas suceden. Universidad Provincial de Oficios EVA Perón. La universidad de oficios más importante de Latinoamérica. No pidas deseos. Mejor, pedí un préstamo. Llévate hasta 400 mil pesos ahora y la primera cuota en octubre. Con Crédito Argentino lo haces realidad. Te esperamos en nuestras sucursales. Imágenes que valen más que mil palabras. Esas son imágenes ecográficas. Ecografía obstétrica 5D y ecografías en general. Nuevo servicio en ecografías de urgencia todos los sábados de 10 a 12 horas. Imágenes ecográficas. Doctora Gabriela Alejandra Ibáñez. Rivadavia 1091. Turnos y consultas. 2-66-4777-980. Mete cambiazo. En Cetrogar te lo hacemos fácil. Llévate los mejores productos en cuotas sin interés. Abrimos nuestra sucursal número 100 y lo festejamos con las mejores ofertas. Cetrogar. Acompaña tu vida. Siempre. ¿Quieres cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas. Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi. Que a tu celu no le falte el cargador, smartwatch o nuevos auriculares. Te esperamos en Alacucho 828. Cuyo Digital. Tu celu no cuesta tanto. En Juana Coslay ahora podés abonar tus tasas municipales con hasta un 20% de descuento por pago total anual. O acceder al pago mensual únicamente con débito directo y obtener un 10% de descuento. Municipalidad de Juana Coslay. Pura gestión. Canal 13. Bien nuestro. El Consejo en tu Barrio esta vez sesionará el jueves en la Escuela Puertas del Sol, del cual podrán participar también vecinos, vecinas de la zona este de la ciudad. Básicamente es poder escuchar a las vecinas, a los vecinos, tanto con propuestas, con proyectos, como también escuchar sus problemáticas o sus dolores, sabemos decir, ¿no? Como, bueno, ellos ahí plantean distintas situaciones que atraviesan y con cada una de esas voces o de esa palabra se hacen expedientes y entran a las comisiones que corresponden y, bueno, se trabajan o como proyectos o como declaraciones. Y hay cuestiones que son bien del Ejecutivo, que también aprendimos después de estas dos sesiones en los barrios, que estaba bueno que nos acompañara también el Ejecutivo y pudiera ir resolviendo las cuestiones. Así que, bueno, en la sesión pasada y en esta próxima nos van a estar acompañando para poder dar respuesta más inmediata. Y en general nos han estado acompañando lo que se conoce como el sistema operativo del 147, para hacer los reclamos, el zoonosis nos ha estado acompañando. Entonces, bueno, la idea es que las problemáticas que surgen, vuelvo a decir, que son más resolubles rápidamente por el Ejecutivo, salgan directamente desde ahí. Nosotros hemos habilitado, desde que estamos difundiendo la sesión en los barrios, un mail y un número de WhatsApp, de hecho, para que puedan hasta mandar mensajitos. Pero también la idea es ir y, si podemos tener esas notas con anticipación del deseo de participación y demás, y quedan anotadas en el orden del día. Ustedes saben que los martes nosotros cerramos el orden del día. Entonces, ahí ya quedan registrados para otorgar la palabra. De todas maneras, si no lo hicieron y llegasen el jueves a la escuela, tenemos un plazo tipo hasta las 11 de la mañana, 11 y media, una vez que ya empieza la sesión, damos un ratito más, una media horita, unos 20 minutos más, como para que terminen de anotarse los vecinos que se han acercado y a partir de ahí, sí, ir otorgando la palabra en un apartado especial que se llama Asuntos Particulares. Tercera mesa ejecutiva de la región Cuyo, de la Federación Argentina de Municipios, se reunió en Potrero de los Funes tratando distintos temas en común. Un encuentro realmente excelente acá en Potrero de los Funes, San Luis. En esta nueva etapa que empezamos hace tres meses con esta nueva comisión de la Federación Argentina de Municipios, nos propusimos regionalizar el país, descentralizar justamente las reuniones de los intendentes para poder visibilizar la realidad de cada una de las provincias, de las ciudades y de los pueblos de toda la Argentina. Y se vio claramente hoy en la reunión los ejes sobre los que venimos trabajando, hoy generar a través de políticas activas más empleo, más producción, levantar las economías regionales con acciones que van en decisiones políticas desde el primer escalón de la democracia, que sin duda alguna somos los municipios y nuestros vecinos. Y esto es parte de lo que necesitamos en la Argentina, darle lugar a los jóvenes en el protagonismo de las decisiones. Bueno, se abordaron muchos temas en lo que tiene que ver con las políticas públicas, lógicamente, en lo que tiene que ver hace muy pocos días una delegación de la FAM con empresarios en San Pablo, que fueron algunos empresarios de la provincia de San Luis también, con la temática que tiene que ver con los jóvenes y ahora también con temáticas con lo que tiene que ver con los consejos del liberante en cuanto a las asistencias legislativas. Así que mucho que tiene que ver con la política pública y en definitiva intercambiar ideas con intendentes de toda la Argentina, interiorizándonos de alguna cuestión que pueda ser algo para replicar y le hemos tenido nosotros el orgullo y la satisfacción de que todos nos han preguntado y todos se quieren interiorizar acerca de las políticas públicas municipales que se llevan a cabo en la provincia, que ellos quieren replicar en sus propios municipios. Intercambiamos opiniones, proyectos, experiencias y puntualmente, bueno, sobre temáticas muy importantes, no solamente de trabajar permanentemente en conjunto, sino que también se dio la posibilidad de que una comoditiva de la FAM viajara a Brasil para seguir intercambio comercial, donde tuvimos la oportunidad de aportar a algunas empresas, nosotros de acá de la provincia, que pudieron ofrecer sus servicios y sus productos en Brasil. Así que bueno, puedo repetir algo muy importante, seguramente vamos a ir trabajando dentro de las federaciones que tienen municipios, porque la verdad que es una decisión muy importante federalizar el encuentro, porque bueno, nos facilita a nosotros también de generar un contacto permanente. En la parte final vamos a ver cómo estará el tiempo en San Luis, en Capital 6 de mínima 23 la máxima despejado, Ventoso. Para Villa Mercedes despejado también 4 de mínima 24 la temperatura máxima. En Merlo, en el noreste provincial, 5 de mínima 22 la temperatura máxima. Despejado también en el sur, 2 de mínima 25 la temperatura más elevada. Y para Quine, 2 y 23 mínima y máxima respectivamente. Gracias por su compañía, quédese en la pantalla del 13, ya llega informado, todo el equipo está listo para continuar con la actualidad de nuestra provincia. Nosotros mañana a las 19.30. Gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Si se disfrutan, porque este invierno lo único que baja es el valor del metro cuadrado para congelar. Y eso está buenísimo, porque ahora...